El sábado 29 de marzo, en la capital del estado, la cancha del Aguagro abrió sus puertas a Williams de Jesús Córdoba, campeón en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, quien impartió la clínica de combate de Taekwondo. El rector Javier Saldaña Almazán dio la bienvenida y le otorgó un reconocimiento en nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero al Olímpico Mexicano. ¿Un mensaje para todos esos jóvenes que quieren destacar en este deporte que de tu parte les puedes decir? Bueno, realmente para llegar a ser un campeón son años de entrenamiento, años de sacrificio para vivir intensamente y soñar con unos Juegos Olímpicos, una medida mundial. Mi mayor deseo y mi mejor mensaje es siempre dar su mejor esfuerzo, hacer todo lo posible para no dejar escapar un sueño. En la clínica participaron más de 10 escuelas de Taekwondo del estado de Guerrero, que fue organizada por la Asociación Intensidad Marcial y Guerrerense de Taekwondo. Tener aquí a Williams de Jesús significa tener un mexicano ejemplar. Yo estoy convencido que las dos vías para combatir la delincuencia es recomponer el tejido social a través del deporte, a través de la cultura, a través de la poesía, a través del arte, a través sobre todo de la educación. Y hoy hemos traído a Williams, la otra semana viene La Loba Muñoz, viene Carlos Mercenario también. Tenemos que juntar a las familias, ese es el propósito.